Hola, soy Claudio Muñoz y los quiero invitar a ver las notas sobre el programa de integración de inserción laboral. Esta es la sala de integración donde los profesionales trabajan con los estudiantes. Bueno, yo soy educadora diferencial, soy profesora de dos de los alumnos que tenemos acá, de Miguel Ramírez y de Robinson Arregada. Mi rol principalmente es ir coordinando con los profesores de especialidad, ir focalizando en qué área nosotros vamos a ir trabajando con los chiquillos, pero únicamente en el área laboral. ¿Qué es lo que hago yo? Me reúno con los profesores del área y vamos determinando cuáles son las áreas en las que el estudiante debe ir trabajando y a partir de eso trabajo yo en el ámbito de teoría, ellos también en sala y además voy a los talleres y nos focalizamos solamente en la práctica de ese ámbito. Bueno, este es el taller de electricidad donde los alumnos del programa de integración realizan su especialidad. ¿En qué los beneficios hay que hacer que usted lo esté ayudando en esto? Bueno, los beneficios va a su futuro, ya está para salir de cuarto medio, tiene que después enfrentarse a la fuente laboral que es su fuente de trabajo, entonces ya hay que ir con algo que ya es aprendido, ya se puede desenvolver solo. ¿Cuál ha sido su experiencia en el programa más que nada? Me parece bueno porque se ayuda y se apoya al niño que tiene problemas de aprendizaje. Bueno, mi nombre es Marco Acevedo Léctora, soy coordinador y profesor del taller de electricidad. ¿Cuál es su labor? En este taller mi labor principal es coordinar la actividad del taller, preocuparme de los materiales y de todo lo que es la parte administrativa del taller. La verdad es que yo era de los que no creía en el proyecto de integración, y eso se lo manifesté a las personas encargadas. Pero en Elgar ha habido un cambio muy significativo en cuanto a su personalidad y a su autoestima. De un niño totalmente retraído, aparte, poco sociable, poco comunicativo, se ha transformado en este momento en un niño, un joven activo, y un joven que ve que tiene perspectivas futuras. También tengo entendido que tú estás integrado en un programa de integración. Más o menos, ¿cómo ha sido esa experiencia para ti? Buena, para aprender más cosas y algunas que no sabía mucho, tengo que preguntar a los profesores, para que sepan que yo nos entiendo muy bien. ¿Y por qué, pero más que nada, tú estás integrado, porque a ti te cuesta aprender estas cosas? Sí, me cuesta harto para que no cacho ni una cosa, pero yo de a poco voy aprendiendo. Antes yo no sabía nada, como el año pasó que no sabía nada. A mí me invitaron a unirme a este programa y ha sido algo nuevo para mí, porque yo jamás había trabajado con chicos de enseñanza media, así que ha sido todo un desafío trabajar con los chiquillos acá. Más que socializarse, es entregarles herramientas para que ellos puedan desempeñarse de mejor forma a nivel de comunicación. Porque por lo general los chiquillos que están en primero y estos chicos de inserción laboral son chicos que no tienen muchas competencias para entablar comunicación o una conversación con distintos tipos de personas, o no se saben adecuar a los distintos contextos comunicativos. Entonces yo con ellos eso es lo que estoy haciendo. Al igual que con los chicos de tercero y cuarto medio, con los del primero trabajo, ciertas habilidades para que se desempeñen de mejor forma. A Edgar lo conocí este año, él es alumno del cuarto medio, y trabajo con él como en dos patitas. En una primera parte, él viene a trabajar conmigo los días miércoles y los días viernes, y hacemos actividades para que él desarrolle algunas habilidades que le van a ayudar a subir sus notas, por ejemplo, en matemáticas o en lenguaje, y también algunas habilidades que tienen que ver con que él sea capaz de recordar algunas cosas, y eso le ayuda, por ejemplo, en las actividades que él realiza en el taller. ¿Cómo se inspiró a nacer este programa? Bueno, dos cosas. No confundir el proyecto de integración con el proyecto de inserción laboral. Hay dos cosas. Primero, el proyecto de integración surge a través del decreto 160, que es un decreto ley, que está abocado a incorporar a los estudiantes con necesidades educativas especiales a un plan de educación normal con los estudiantes, y de hacer un desarrollo educativo inclusivo. Nosotros como escuela hemos declarado en nuestro proyecto educativo institucional que somos una escuela inclusiva. Por eso, al yo llegar a este establecimiento, solicité inmediatamente a la señora María Soledad Barca que ese proyecto se hiciera realidad en el diseño industrial. Y bueno, esta fue la nota del programa de integración. Espero que les haya gustado. Gracias.